Este tema del Colegio Baveque, yo lo voy a aprovechar para dejar algo claro. La información preliminar reza que hay un grupo de padres alarmados porque entienden que una profesora expuso a sus hijos a un contenido indelicado. Yo en particular no he investigado a profundidad la denuncia como tal. Ahora, yo puedo partir perfectamente sin problemas de que hay un grupo de padres que está alarmados porque entienden que a sus hijos un profesor les hizo llegar a un punto en el cual ellos como padres entienden que sus hijos no debieron llegar ahí. Hago esta aclaración para no meternos ahora en un debate infértil de la información objetiva del lugar porque aquí lo que en verdad es importante es aprovechar este escándalo para que, escuchen esto, Edwin José Maracayo, para que muchos padres de manera irresponsable, no es que no se alarmen, no es que si ustedes entienden que sus hijos le están enseñando cosas impropias, no protesten, protejan a sus hijos. Aclarado esto, voy al punto. Aprovecho el escándalo para decirle a los padres que no. No, la escuela o el colegio no es el lugar y menos aún el lugar más idóneo para que su hijo reciba formación humana. El lugar idóneo para que su hijo reciba formación humana es usted. Y voy a ser más radical todavía, la que sea. Cualquier formación humana que reciba un niño por parte de su madre o padre, por más perniciosa que presumiblemente sea vista a la distancia, será mejor que la que reciba en una escuela o en un colegio. Asuma su responsabilidad. Muchos padres que están con la cantaleta de endilgarle eso al colegio o a la escuela, lo que están en verdad es evadiendo la responsabilidad moral de que es a usted como padre o madre a quien le toca formar humanamente a ese niño. En el colegio o la escuela, por más ideal o referente que sea, usted lo que va a tener es un ser humano, no un profesor. No sé si me están entendiendo. El profesor o el maestro es un ideal que poco se cumple. En la escuela o colegio, su hijo tendrá a otro ser humano con credos e ideales que no serán los suyos. Pero peor aún, no se trata de una competencia de ideales. Se trata de como a quien más le duele su hijo es a usted. Usted por encima de sus propios ideales procurará enseñarle lo mejor a su hijo. Y el tipo de enseñanza que va del padre al hijo, como tiene implícito el tema del dolor, es decir, a quien más le duele ese ser humano que está ahí es a mí que soy su padre. Por lo tanto, de cara a ese niño que está ahí, muy probablemente yo me coma mi M, más no así, delante del prójimo, pero con mi hijo. Entonces, ese imperativo psicobiológico, diría yo, lo lleva a usted a enseñarle lo mejor posible a su hijo en términos humanos. Y es por esa razón que la escuela o el colegio no es el mejor lugar para enseñarle a su hijo absolutamente nada. Asuma su responsabilidad. ¿Qué fue lo que pasó en el Baveque? Lo que ha pasado en el Baveque, según lo que he podido recabar, informaciones que me han dado incluso un amigo nuestro que fue profesor en el Baveque, es que esta joven, la profesora que tenía muchos años laborando allá y que tenía mucha capacidad, y que tiene mucha capacidad, pero no está muerta, me imagino que le va a ser difícil, difícil conseguir un trabajo. ¿Sabemos el nombre de ella? En el área, no recuerdo el nombre de ella, no lo recuerdo realmente, no lo sé. Pero me parece que va a ser difícil, lamentablemente, que consiga un trabajo por esto que hacen las redes, por este linchamiento que hacen las redes. ¿Cómo va a ser? Sí, porque hacen linchamientos. Estos padres que empezaron a denunciar, ocurre que esta profesora, a ver, la acusan de formar un grupo de niñas, como algo feminista, ese tipo de cosas. La acusan de ser homosexual, de ser lesbiana, lo es. Lo es. Tiene su pareja, pero eso a mí no me importa. ¿Te importa? ¿Me importa eso? ¿Me importa? No. Que va a tener algún sesgo tu enseñanza de quién eres, de tu visión de la vida, o, pero si lo va a hacer un sacerdote, que va a enseñarte cualquier otra materia, va a ser sesgado. Si te lo voy a enseñar un moralista, ultraconservador, va a ser sesgado, ¿o no? Va a ser sesgado porque es un ser humano. ¿Verdad? En eso hay que entenderlo de partida. El error que ella cometió fue que, primero, el grupo, quiero decir antes, el grupo que se formó... ¿De WhatsApp? No, fue un grupo, óyeme. Oye, ¿qué pasa en el Baveque? Vamos a ver. Cuando los niños... En el Baveque hay un sistema que es muy abierto. Tiene 46 años formado en el Baveque, ¿eh? Y la mayoría de los jóvenes que salen de ahí tienen talentos y son jóvenes y son hombres y mujeres que aportan a la sociedad, ¿eh? Y son de los mejores estudiantes, junto con el liceo francés. Eso ya está analizado. ¿Es caro ese colegio? No es barato. ¿Es para clase media alta? Es clase media y media alta. El Baveque no es barato. Ok. El punto es que cuando en el Baveque se juntan estudiantes y dicen yo quiero un grupo de mecánica cuántica, para darte un ejemplo. Bueno, se busca un profesor de mecánica cuántica que les enseñe mecánica cuántica y que comparte y los guíe por ahí. Un grupo de niñas que dicen queremos temas de niñas. Ellas toman la decisión. Ellos toman la decisión. ¿De qué quieren estudiar? Exacto. Eso es mentira que están difundiendo muchos padres, que están diciendo que ellas forman o no. Eso fue una decisión y eso es algo que es una política que tiene el colegio y lo hace así. ¿Y qué pidieron esos muchachos? Que formaron un grupo de niñas con, parece que literatura y cosas que tengan que ver con niñas. ¿Ok? Entonces, primero, mentira que hay que desmontar. El error de la profesora es que le subió un link, según lo que he podido recabar, yo no puedo decir que sea la versión terminante, contrario a mucha gente que lo afirma y habla muchísima mierda. Yo lo que supo es que ella mandó un enlace de unos poemas y la duda está que esos poemas que ella le envió a ese enlace, a ese site, habían otros poemas que no son adecuados para las niñas y su edad. Son poemas eróticos, muy subidos de tono, y eso fue un error. Y yo entiendo que fue un error. Creo que ahí no hay duda de que fue un error. ¿Voluntario o involuntario? Eso no lo podemos saber. Estamos hablando de preadolescentes. Preadolescentes, no de niñas de unos 12 años, algo así. Entonces, yo creo que, de acuerdo al marco legal y al marco ético, inclusive, si tú lo quieres referir, no está bien. Ese fue el error que se cometió. Ahora bien, crucificar a una institución como el Colegio Baveque, donde hay niños que yo lo sé, que son hijos de personas evangélicas, de católicos, de todo tipo, y que nunca han tenido problemas, ningún tipo de problemas, conductuales, y son ejemplos de trabajo, ejemplo ético y profesional, yo no creo que se deba de crucificar a una institución. Y hay unos azarosos padres, porque hay unos azarosos padres, desgraciados, que ahora van, ¿tú sabes lo que van a hacer? A denunciar a otro colegio que tiene esas políticas que dicen que son progres. No me parece muy bien. Entonces, no, no, no es que parece muy bien. Usted debe tener conocimiento, usted debe tener conocimiento de los métodos pedagógicos. Porque yo no creo que sea irrespetuoso que a un niño se le enseñe a pensar. Porque cuando yo me conozco niños, y conozco estudiantes brillantes, egresados, por ejemplo, del liceo francés, que te ayudan a pensar, que un niño le interroga a un profesor, pero profesor, ¿y esto? Un profesor tiene el deber de responderle que, a ver, que el aula no debe ser un régimen, para mí, democrático, también lo sé, lo sé. No debe ser un régimen democrático, pero debe tener un orden. Ahora, un joven puede pensar, un joven, un niño puede interrogar, y no puede ser maltratado por eso. ¿Tú entiendes lo que estoy diciendo? No, 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 aquí no debemos recriminar al Baveque y querer crucificarlo. Y el Baveque escribió un comunicado y diciéndonos, lo que pasó ahí fue algo del programa que no va con nosotros. Ahora bien. Algo del programa que no va con nosotros, pero que la profesora lo estaba impartiendo. Exacto, el tema. Es decir, ella estaba impartiendo un programa que no estaba autorizado por el colegio. lo que se dio del programa, eso que te estoy diciendo, eso que ella enseñó, el enlace, eso no va con nosotros. Edwin, tú lo estás reduciendo a un enlace que ella mandó. Al enlace que ella mandó. En el enlace que está el lío. Sí, pero en el enlace que está el problema. Ellos dicen que eso no va con nosotros. Pero es que yo veo aquí que hay personas que están diciendo que tenían todo un programa y que incluso el programa se llama Lentes Púrpuras. Sí. Y todo eso no es un enlace, sino es una temática creada por la profesora. Hay un dato, Edwin, porque o sea, yo estoy totalmente de acuerdo con que los padres salgan a finalmente. Por eso dije al principio, dejen su blandenguería y abandonen eso de que el colegio, porque eso es mentira. Ahora bien, hay algo. El colegio Baveque pertenece a la familia Dávalos. Escúzame, sí, sí. La familia Dávalos. Mario Dávalos es progresista. O sea, él es progresista. ¿Y qué importa? ¿Y cuál es el maldito problema en que alguien sea progresista? ¿Tú eres capitalista? ¿Y el capitalismo? ¿Qué es el capitalismo si no es de izquierda? Lo que pasa es que tú estás diciendo que los padres lo están acusando de progresista. Sí, sí. En ese sentido, en ese sentido, no puede ser una acusación, tiene que ser real y no he pasado de los peyorativos, sino yo sé que Mario Dávalos es progresista y la familia Dávalos. Pero tú eres capitalista, ¿no? ¿Tú no eres capitalista? No, no, continúa porque... ¿Pero tú no eres capitalista? Sí, es capitalista el hombre. ¿Capitalista qué es capitalismo si no es izquierda? El capitalismo no fija. El capitalismo no se fija en el pasado. El capitalismo avanza. ¿Qué es? Progresismo, ¿no? Progresivo. Bueno, vamos a ver otra cosa. Mira, mira. Te voy a leer el comunicado. En las últimas semanas nuestra institución ha estado pasando por una situación lamentable suscitada en la materia de lengua y literatura de primero o de secundaria por la asignación desacertada a los estudiantes de un trabajo con contenido no adecuado para sus edades. No te hables de programa, no hablas de programa aquí. Una tarea, un trabajo. Este contenido no forma ni ha formado nunca parte del currículo académico de nuestro colegio para ninguno de sus grados más allá de las muchas desinformaciones circuladas en las redes sociales. Hemos tomado las medidas correspondientes escuchando y considerando las inquietudes de nuestra comunidad educativa comprometidos aún más para evitar situaciones similares en el futuro. Bueno, pero lo importante lo importante es lo que yo te había dicho José Maracallo. Fue una tarea, fue un trabajo, fue un enlace no adecuado. Por eso yo digo la profesora podrá tener la influencia de este feminismo radical. cosa con la que no estoy de acuerdo. Ella tiene una pareja y su pareja también es una feminista radical y que tiene actitudes y que tiene ideas y que tiene a ver formas de actuar incluso hace performances y ese tipo de cosas que tienen que ver más con una emancipación y una decolonización estadounidense que es República Dominicana y eso lo critico y eso lo puedo enfrentar inclusive. Ahora bien, de aquí a tú decir que esa profesora no tiene capacidad y que esa profesora formó grupos y de meterle de más que es otra cosa. se dice que llamaba la incitación a la masturbación juvenil. Eso yo, eso no está. Eso es lo que está. Eso no está, eso yo no lo, es que eso no lo puedo probar. Bueno, pero ya. Lo que yo he dicho, lo que yo he recabado es testimonio de que ella fue una gran profesora y de que dio clases. Ahora, de que quizás se fue radicalizando, eso puede ser. Yo no estoy diciendo que no, Maracayo, eso pudo ser. Ahora, lo que, lo que el error de ella, el error grave de ella, fue mandar un enlace a esos jóvenes y ahí había contenido y poemas eróticos y cosas que no eran para esos niños. Ahora, estamos claros que la edad de un preadolescente es una edad muy delicada donde ese preadolescente está descubriendo muchas cosas de sus preferencias y todo eso. Entonces, exponerlo a una persona que tenga su, una preferencia sexual ya desarrollada, bien, y con intereses culturales distante distante a lo que se está acostumbrado aquí, por ejemplo, en el país y que vemos una profesora que la vemos en fotografía con banderas de colores. Tus niños están seis, siete, ocho horas allí estudiando bajo esas influencias que es una competencia donde Aneudi dice, bueno, es que es la responsabilidad del padre que tiene que estar con él, pero bajo un sistema como el que estamos, este sistema capitalista donde los papás tienen que trabajar los dos, obligados, y que tienen que contratar a una persona que cuide, tienen que contratar a una persona que cuiden a sus niños, a sus preadolescentes, es decir, el preadolescente viene de seis, siete horas de clase a su casa, no se encuentran con sus padres, sino que se encuentran con otra persona que tiene, se ven dos horas al día con sus padres, entonces, como mucho, estamos bajo un sistema que nos obliga a esto, la competencia del colegio, la influencia del colegio es arrolladora, Neudi Santos, como para tú decir, no, los papás son los que tienen que, sí, lo tienen que hacer. Este es un tema abierto, es un tema a debate, vamos a hacer lo que digo es que, lo que digo es con esto es, y yo sé que esto a ti no te gusta porque tú, o sea, si no hay Estado mucho mejor para ti, pero lo que yo creo es que, puede haber Estado sin problema, el Estado debe, es que no, pero perdón, es que, perdón, para cerrarlo por ahora, tenemos pendiente, pero déjame terminar la idea, porque lo que pienso es que el Estado debe tener un mínimo de supervisión a todos los programas que se imparten en la educación, ya sea pública, porque la pública lo tiene como obligación, pero la privada también, debe haber una supervisión, como el Estado va a supervisar a la fábrica donde de embutidos y cosas, a ver si, si los programas de higiene se están desarrollando, se están cumpliendo, yo creo que el Estado debe supervisar estos programas de todos los colegios privados. por ahora, aclaro, aclaro, no estoy en desacuerdo con la existencia del Estado, con lo que yo estoy en desacuerdo es que con cosas en las cuales el ser humano se las puede arreglar perfectamente el Estado tenga que intervenir, por ejemplo, en el tema sexual, o sea, es mentira que un niño necesite formación sexual, el ser humano viene equipado por la propia naturaleza para agotar ciclos y fases que lo van introduciendo y desarrollando a su sexualidad. La única razón por la cual se ha elaborado esa doctrina es básicamente, como dice Escotado, que ustedes lo han leído, porque el Estado necesita ir creando nuevos pretextos para cada vez invadir más la esfera privada del ser humano. Y lo segundo, no estoy en desacuerdo. Escotado, que es un enemigo del Estado. Y no estoy en desacuerdo con la existencia del Estado. Recuerda, los enemigos del comercio. Con lo que estoy en desacuerdo es con la creencia ingenua de que existe un ideal de Estado que opera en favor de los demás, porque eso es contra natura. Sí, pero ese otro... Eso es contra natura. Porque, por ejemplo... Es donde tiene que irse, Sí, es donde tiene que irse, pero, por ejemplo, hay acusaciones que me gustaría... Y el debate puede quedar... Hay acusaciones aquí, por ejemplo, del colegio, esto puede ser falso también, cosas de las redes, de que en el colegio a esa muchacha cuando la entrevistaron ni siquiera le preguntaron si era casada, si... Nada de eso. Y tú dirás, no, pero eso no tiene que... Sí, coño, es que va a manejar niños de 12 años. Sí, va a manejar niños de 12 años. Pero yo te voy a decir algo, Maracayo. La responsabilidad del profesor es que eso no permea a sus estudiantes. Bien, pero el colegio ni siquiera preguntarle eso a una persona que va a contratar. Si esa preferencia que ella tiene, si su activismo permea, permea a los jóvenes, si ese sesgo puede más, pues ya sí hay un problema. Ya sí hay que discutirlo. Bueno, quinta pata en pie para el próximo.